Yo en Santos Es tan difícil olvidarte Es tan difícil ese amor Mi corazón arde, prearde Como cobarde Como sé yo que no funcionó Y por tus besos me preguntó Si fue imposible pedir perdón Pero te quiero sobre todas mis locuras Como cobarde, maldito amor Es tan difícil olvidarte Es tan difícil perder tu amor Es tan difícil olvidarte Sentir tu cuerpo Sentir tu adiós No, 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 no Yo en Santos Te buscaré en mis espacios Es tan difícil olvidarte Cada segundo será tarde, como un cobarde, maldito amor Está difícil olvidarte, puedo vivir si tú no estás aquí Está difícil olvidarte, por favor vuelve a mí que sin ti yo no puedo vivir Está difícil olvidarte, no, 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 Yo necesito de tus besos, yo necesito de tu amor De tu amor, de tu amor, que me has llevado a la locura Y yo necesito de tu amor, de tu amor, de tu amor Yo quiero amarte y acariciarte y ser el dueño de tu amor De tu amor, yo necesito de tus besos, yo necesito de tu amor De tu amor